... Son las tres y media de la tarde, como pueden ver en esas imágenes, lleno total en la feria de día en este sábado 10 de junio. Muy buenas tardes, bienvenidos a estas pantallas, las de Radio Televisión Marbella, como cada día de feria, aquí estamos, todo el equipo técnico, bueno, los que están delante y detrás de la cámara, para acercarles un poquito la feria. Como decía, bienvenidos, una muy agradable temperatura, que es la que estamos viviendo y disfrutando durante toda esta semana de feria, y ya hemos pasado el Ecuador. Hoy ha sido un día muy importante. Ya saben que hoy, a eso de las 12 del mediodía, había el repique de campanas que levantaba a todos los marbelleros y marbelleras, para poder ver la colocación del pendón en el balcón del ayuntamiento. Hasta seguido, ya saben, ese ya tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos, que, por cierto, recordarles que esta casa les ofrecerá un especial con todo lo que ha ocurrido esta mañana. Bueno, hoy sábado tenemos, como siempre, protagonistas en este rinconcito, muy fresquito, pegados aquí a la fuente y debajo de este árbol, que nos da bastante frescor. Parece ser que mañana va a apretar el sol, va a hacer bastante calor. Mañana es el día de nuestro patrón, San Bernabé, así que se lo iremos contando a lo largo de este programa. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Bárbara Descartes, como saben, aquí en la Alameda, que está de feria, pero también en la Avenida del Mar. Querida Bárbara, buenas tardes. Cristina, compañeros, muy buenas tardes desde la Avenida del Mar, que con estos toldos no se nota, hace hasta vientecito fresquito. Esos farolillos malvas y morado que van a juego conmigo hoy. Y, bueno, todas las barras empiezan a animarse de gente. Sábado, día 10, es un día importante. Y ya sabes por qué, porque a las 12 del mediodía ha tenido lugar esa puesta en el balcón del muy ilustre ayuntamiento de nuestro municipio del estandarte reliquia del año 1485, cuando, Sus Majestad, los Reyes Católicos tuvieron ese acuerdo con los Reyes Moros. Y nosotros hemos disfrutado, luego lo veréis en un reportaje, de ese desfile de gigantes y cabezudos acompañado de la agrupación musical Apollinica. Eso ha sido el comenzar del día. Lo demás te lo iré diciendo, Cristina, compañeros, amigos, todos, a lo largo del programa. Hoy, desde la Avenida del Mar, que hay muchísimas casetas, mucha animación y muy, muy buen ambiente de feria. Claro que sí, mucho ambiente que vamos a contárselo. Estaremos así aquí hoy hasta las cinco y media de la tarde. Bueno, vamos a empezar ya muy tempranito. Son nuestros primeros invitados, pero yo creo que hoy ellos y todo lo que conforman la hermandad de los Romeros de San Bernabé son los protagonistas hoy y mañana. Día muy importante. Bueno, vamos a presentar y vamos a saludar al hermano mayor, a Paco Claro. Muy buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. No te has perdido un día de feria. Pues no, tengo que andar por aquí, tanto en la feria como en nuestra casa hermandad, organizando, preparando nuestro trono, bajándolo como ya lo tenemos en la parroquia. Ya tenemos a nuestro patrón, San Bernabé, en su flamante trono que está espectacular, con algunas cosillas nuevas que le hemos aportado al trono. Así que un poquito aquí, un poquito allí, pero con las pulsaciones, ahí, ahí, esperando que llegue el día de mañana, nuestro día grande. El día especial va a ser mañana, pero sí es verdad, como tú decías, que vosotros estáis aquí, no hay que olvidar que esta feria es en honor al patrón. Lógicamente. Tú has comentado antes, muy importante el día de hoy, dentro de lo que es la conmemoración de la reconquista de Marbella, ¿no? Por los Reyes Católicos, tanto hoy, día 10, siempre se ha sacado el pendón, el estandarte, al balcón del ayuntamiento, y con todas las autoridades allí, escuchando y sonando el himno de España, repique de campana, y lanzamiento de cohetes, eso no se puede perder. Y además de dejar el estandarte, todo el día, como se ha hecho de toda la vida, en ese balcón, esperando que llegue ya mañana, que es el día grande, el día importante, en el que hay dos actos, ¿verdad?, si me permite, esa procesión cívico-religiosa, que sale del ayuntamiento también, sobre las 10 de la mañana, hasta la Cruz del Humilladero, donde se hace una ofrenda floral, que también en esa ermita, capilla de la Cruz del Humilladero en calle Málaga, arriba, y una hornacina con San Bernabé, y después de la ofrenda floral, y algunas tomas que hasta allí, que ya lo habéis tratado, me imagino, la asociación de vecinos huerto porral, volvemos a la iglesia a las 11 de la mañana, donde esa sí es nuestra misa, en honor del patrón de San Bernabé, y ese paseo, después de ese paseo profesional, para que San Bernabé salude a todos los vecinos, unos que los ven misa, otros que no van tanto por la parroquia, en definitiva, a todos los vecinos del pueblo. Bueno Paco, ahora tendremos tiempo de hablar, porque hay que recordar también ese momento de la romería, que este año ha sido espectacular, desde luego el tiempo ha acompañado muchísima gente, pero bueno, no viene solo, también vamos a saludar a Antonio Lomiña, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, bueno, este año Antonio es vocal de la Junta, de la Hermandad de los Romeros de San Bernabé, y este año vas a ser... Mayordomo. Mayordomo de Trono. Mayordomo de Trono. Solo este año. Sí, de problemas de salud del mayordomo anterior que es Orozco. Bueno, Antonio, cuéntame un poco este año. Bien, orgulloso de poder llevar a nuestro patrón por las calles, lógicamente lo haré con todo el corazón, y bueno, es decir, pues mañana que es el gran día, como ya hemos dicho ya, hoy ha sido el día del pendón y tal, lo tenemos todos preparados, esta mañana hemos estado con los niños jóvenes cogiendo romero en el campo, con Olga también que ha estado con nosotros, tenemos ya todo el romero preparado para mañana, todo organizado y todo preparado. Está todo listo. Todo listo. Ni un fleco. Ni un cualla. Ni un fleco. Bueno, vamos a saludar también a Olga Torres. Hola Olga, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Olga es la tesorera de la hermandad, antes me decías fuera de micro que llevas tan solo seis meses. Siete. Como tesorera, y como decía Paco, el hermano mayor, haces historia, ¿no? Porque es la primera mujer que forma parte de esta junta, ¿no? La junta permanente. Permanente. Muy orgullosa. Vinculada a la hermandad, ¿no? Vinculada a la hermandad, tres años. Tres años. Tres añitos. Bueno, y esto, ahora de ser tesorera, ¿te miran de otra manera? Bueno, la verdad que sí. Sí, pero siempre con mucho cariño. Sí, me han acogido muy bien. Las circunstancias, pues no fueron las idóneas, pero fue porque mi padre, que era el tesorero, pues desgraciadamente falleció. Y, bueno, ellos han confiado en que yo podía hacerlo, al menos mantener el mismo nivel, y en eso estamos trabajando, intentando hacerlo. Sí, muy contenta. Muy contenta llevar también esa herencia, ¿no? Sí, sí. En la hermandad. Paco, esta hermandad, como decías, vosotros apostáis por mantener las tradiciones. Desde nuestra ciudad, todo en torno a San Bernabé. Yo no sé si, Paco, ¿hay alguna tradición que se haya perdido, se haya quedado un poco de lado? Porque, por ejemplo, bueno, pues la feria, la profesión, la romería, esas se mantienen sí o sí. Pero, ¿hay alguna tradición que os gustaría recuperar? Bueno, más que tradición son detalles, ¿no? Hay cosas que se aportan nuevas, cosas que ya no nos acompañan. Yo recuerdo, bueno, recuerdo, hay antiguamente por el tema de los pasacalles de moros y cristianos, que ya no los tenemos. Hoy hay pasacalles de gigantes y cabezudos, ¿verdad? Bueno, pero es muy importante, sobre todo que la gente sepa que el estandarte que sale al balcón y que mañana estará en la profesión cívico-religiosa y con San Bernabé, pues nos los donó. En el año 1485, los Reyes Católicos. No ese exactamente, que está guardado, pero sí es una réplica a la que llevamos del siglo XVIII. Pero, bueno, yo creo que es muy importante, se pierde el tema de la... siempre había habido alguna corrida de novillos o alguna corrida de toros, eso ya se ha perdido. Antes los días de feria eran cuatro, diez, once, doce y trece, sobre todo, terminaba con San Antonio. Y los días once, doce y trece siempre había novilladas. Son cosillas que se van perdiendo y yo creo que se podrían ir recuperando. Yo creo que el tema de que haya unas novilladas y eso ha sido una tradición, bueno, pues yo creo que hay que recuperarlo. El resto, pues la verdad que se está manteniendo por parte de los diferentes gobernantes y sí que es verdad que desde la hermandad pues hacemos hincapié, sobre todo, a que no se pierdan esas tradiciones, que todo el mundo sepamos que Marbella la reconquista por parte de los Reyes Católicos fue sin derramamiento de sangre, que el gobernador morisco de aquel tiempo, que era Mohamed Avenusa, entrega las llaves de la ciudad, como de hecho sin derramamiento. Hay dos versiones, una nos dice que el gobernador morisco es quien se humilla ante los Reyes Católicos y hay otra que es que los Reyes Católicos, don Fernando el Católico, se humilla ante Dios por conquistar la ciudad sin derramamiento de sangre. Son anécdotas, pero lo que es importante es que la gente lo sepa, que la gente de Marbella, los más mayores, los menos mayores, que a los chavales, a nuestros hijos, a nuestros nietos, inculquemos esas tradiciones, inculquemos la devoción a nuestro patrón, San Bernabé, que no es el patrón de los romeros y romeras de San Bernabé, es el patrón de los vecinos de todo el término municipal, desde el año 1400, desde aquel 11 de junio de 1485. Yo creo que ese es un tema y ahí tenemos que todos entonar ese mea culpa, tanto los romeros, las autoridades, los medios, los profesores, los papás, los abuelos, pues que, bueno, ayudemos a que esa devoción a San Bernabé, nuestro patrón, pues cada vez sea más grande y que Marbella, que es una ciudad muy cosmopolita, como todos sabemos, y que, bueno, pues hay mucho, nos acompaña mucha gente de diferentes pueblos cercanos, pero se dice, ¿no?, por parte de los políticos, que Marbella, o los que somos de aquí, rondamos un 30%, pues o luchamos por esas tradiciones, por esa historia de la ciudad, o corremos el riesgo de perder identidad y yo creo que eso tenemos que estar ahí apretando para que no se pierda. Bueno, desde luego, la Feria de Marbella, el Día de San Bernabé, yo creo que ahí se mantiene muy fuerte, muy sólida la tradición, y también la romería, ¿no?, porque quizás yo, desde los momentos más bonitos, en el que muchísima gente de Marbella coge ese camino para disfrutar el Día de la Romería, que para mí es de los días más bonitos, efectivamente, antiguamente la romería se hacía al Pinar, al Vigil de Quiñones, aquella ermita que tenemos allí en el Vigil de Quiñones hoy está en el suelo, los romeros de San Bernabé hicimos, construimos una en un terreno que nos cedió en el Parque Nahueles, el Ayuntamiento, y nosotros hicimos, construimos ahí esa ermita, esa capilla, desde entonces estamos haciendo la romería allí, y sí que es verdad que cada año pues se incorporan más gente, es verdad que físicamente hay que estar un poquito en forma, porque hay puertos de primera categoría, como dirían los ciclistas, hay puertos de primera categoría, en los que físicamente que está bien, pero bueno, vamos despacito, los bueyes nos acompañan a buen ritmo, y luego me agradezco ahí los trabajadores de la clínica Buschiker, que siempre están allí ayudando y colaborando, y que este año le hemos dado un pequeño reconocimiento, y nos han hecho allí hasta la ola, cuando ellos están todos los años preparando agua fresca, dando agua para los caballos, refrescando con la manguera los bueyes, y nosotros les damos una plaguita de nada, y ellos nos han hecho allí, vámonos, les ha faltado darnos, agradecemos mucho, y también a la delegación de fiesta, al equipo de trabajo de la delegación de fiesta, que hacen un gran trabajo. Paco, ¿quién ha sido este año el cura, que ha dado la misa? Pues este año nos ha acompañado don Raymond, que es un sacerdote irlandés, no le gusta que diga muy inglés, irlandés, que además ha hecho una homilía preciosa, muchas veces, bueno, pues tú crees que, bueno, este sacerdote irlandés no tiene ni idea, pues seguro que se lo ha preparado, pero ha sido una de las homilías más bonitas que yo he escuchado, emotivas, y sobre todo, haciendo lo que tenemos que hacer, enseñando a la gente, diciéndole un poco más, quién era San Bernabé, quién era Bernabé, el amigo, el propulsor de Cáritas, porque vendió sus terrenos para ayudar a los pobres, y bueno, pues esas cositas, yo, en fin, muy agradecido a don Raymond por estar allí con nosotros, en esa misa de campo, pero sobre todo por esa preciosa homilía en la que hizo mención y nos habló un poquito más y nos enseñó un poco más de San Bernabé. Pero vamos a preguntar también, porque bueno, hay que olvidar que la hermandad de los romeros de San Bernabé no solamente apuestan por mantener las tradiciones, sino que tiene una parte solidaria importantísima, por eso le preguntamos a la tesorera que aunque lleva a poquito en el cargo, si por lo menos en casa habrás oído hablar mucho y conoces en profundidad para, ¿cuál es la finalidad de esta hermandad a nivel solidario? Hombre, a nivel solidario siempre tenemos que estar pendiente de la gente que lo necesita y nosotros creemos que pues ayudando a Cáritas la ayuda va a llegar a quien realmente está necesitado hoy en día y como es una asociación católica también, pues Cáritas es, creemos que es el mejor vehículo para poder llevar a cabo esta ayuda, así que una parte del presupuesto siempre va para ellos. Muy importante. Importante, sí. Le pedí a mi compañero que me suba un poquito el volumen porque no oigo nada a los invitados, me va a causar un poquito, aunque sea un poquito, compañero, ¿querías apuntar algo más? Sí, que como está comentando Olga, nosotros no solo con un porcentaje o una ayuda económica a Cáritas, sino que sabéis que somos pioneros, nuestra hermandad pionera en la operación Kilo, ¿verdad? En la recogida de alimentos no perecederos, somos pioneros desde el año 80. Desde el año 80. Todas las navidades siempre tenemos esa operación, durante 10, 12 días estamos abiertos a que todo el mundo pueda llevar su ayuda y al final, pues sí. Y que todos los años intentáis que sea cada vez un poquito más, cada vez un poquito más. Es verdad que ahora se reparte mucho más, ¿verdad? Antiguamente, como digo, en esos años 80, prácticamente era la hermandad de San Bernabé quien recogía alimentos no perecederos y hoy prácticamente pues todas las hermandades, asociaciones de vecinos, hasta partidos políticos, pues hacen esa recogida de alimentos no perecederos para Cáritas y bueno, pues para nosotros muy bien, hemos sido pioneros y hay que conseguimos menos siempre que al final en Cáritas, que es donde tienen que estar esos alimentos, haya más, por nosotros encantados. Bueno, hay un estreno, Antonio, este año, también con el trono, ¿no?, que lo ha dicho él, recién terminado, cuéntanos un poquito que vamos a poder apreciar de diferente. Hombre, la verdad que, la verdad que ha quedado, el trono ha quedado espectacularmente precioso, las cabezas de varales con ese aco de campana nuevo, campana nueva también y la verdad que ha quedado espectacular y con la restauración que le hicimos el año pasado ya con lo que las cabezas de varales y el arco de campana ya hemos terminado con la restauración y la verdad que ha quedado verdaderamente bien. ¿Cuántos hermanos portan el trono? Bueno, son hermanos, efectivamente, tengo que decir porque desde hace dos años, desde el año pasado, los portadores ya son hermanos de pleno derecho, o sea, son hermanos y somos entre 40 y 45. Eso simplemente, eso es una curiosidad que yo tengo, ¿cómo puede uno ser portador del trono de San Bernabé? Independientemente de que tenga que ser ya hermanos de la hermandad, solicitarle y punto. Cuando tengamos la hermandad abierta los martes y acercarse por allí, hacerse hermanos, pagar la cuota que son 10 euros, los hermanos, los portadores tienen una cuota de 10 euros y ya está, nada más. Tienen que ensayar un poco, ¿no? Este año hemos ampliado 50, entre hombres y mujeres de trono. Mujeres también, ¿no? Porque ya tenemos mujeres de trono y hombres de trono que son romeros de pleno derecho, o sea, que no vienen solo para portar, sino que luego tienen su voz y voto en los cabildos, igual que la romera. Luego, yo creo que desde la hermandad, en los años que llevamos esta junta de gobierno, pues estamos haciendo algunas cosillas, ¿verdad? Que, bueno, aunque se vean pequeñas, pero el hecho de que ya haya romera en junta de gobierno, ya haya romera en la permanente, en la que tengamos hombres y mujeres de trono romeros de pleno derecho, bueno, pues son cositas y también tenemos ya una pequeña delegación de grupo joven que ya el año pasado en nuestra procesión fueron ellos los encargados de repartir el romero en esas canastillas de mimbre, ellos han cortado el romerito y lo van repartiendo junto con la estampita, luego vamos, yo creo que abriendo un poco, ¿no?, la hermandad de San Bernabé, de los romeros al pueblo de Marbella y, bueno, pues todo esto para intentar potenciar, como dije antes, la devoción a nuestro patrón. Bueno, una gran familia que mañana es su día, su día grande, mañana el día de San Bernabé, cualquiera de los tres o los tres, una recomendación, una petición para todos aquellos que van a acompañar al patrón mañana. A mí me gustaría comentar sobre todo, tenemos que saber que la misa de San Bernabé a la once, luego yo aconsejaría que quien quiera coger banco en la parroquia esté tempranito, porque si no, luego llegan los problemas de que no tenemos sitio, porque es verdad que no hay sitio para todos, y lo que nos permite en la iglesia reservar, pues para autoridades, miembros, hermanos mayores, este año nos acompaña la banda de música, agrupación musical La Veracruz de Estepona, no nos acompaña la banda municipal, sí que en cabeza con la cruz guía va La Poyinica, pero la banda municipal de Marbella, pues en fin, por el tema de los pocos hombres que van quedando ya, nunca dudando de la profesionalidad que tienen y sabiendo que les encanta, pero bueno, yo he hablado con el director, le hemos comentado que a ver si para el año que viene pudiéramos contar con una banda de al menos 30 músicos para que nos acompañen al patrón de edad, este año será la Veracruz y también estará la Coral de la Encarnación como todos los años, así que yo sobre todo aconsejo que los que quieran estar en misa y quieran estar alentados lleguen tempranito, la misa empieza a las 11, así que que lleguen temprano y luego, pues que sí pediría que el pueblo de Marbella se vuelque y que como decía nuestro hermano Enrique Torres que en paz descanse, que le veamos al menos un día al año cara de felicidad a San Bernabé cuando pasa por esa puerta del ayuntamiento que no se nos olvide que es alcalde perpetuo y que cuando pase por las calles vea a mucha gente de Marbella, que vea a todo el mundo, todo el pueblo volcado y yo creo que eso pues hará un poquito más, estará un poquito más feliz, más contento San Bernabé y yo creo que se lo merece. La alegría que vamos a vivir mañana. Los jóvenes, ¿qué le pedimos a los jóvenes? Bueno, a los jóvenes lo que le pedimos es que por lo menos se involucren más en el patrón de su ciudad, lógicamente, porque no debemos olvidar que toda esta fiesta es por el patrón y que mañana también habrá los tres puntos para mí más importantes o que yo creo para mí que me gustan más es lo que es la salida en el puente Málaga, el canto del himno con el patrón y el trono y después en la llegada que a propósito que este año cambiamos recorrido, lo acortamos un poquito más por el tema de la calorita, pero vaya, bien, yo creo que va a estar como siempre encantado y muy precioso. y para terminar con Olga, nuestra recomendación a las mujeres, a las mujeres que se animen a hacer romeras. A todas las romeras, bueno, y a todas las mujeres para mañana que vayan engalanadas, que vayan... La que quiera ir de flamenca puede ir, pero la romera que vaya con su camisa blanca, su pantalón o su falda azul marino y con mucho ánimo. Con mucho ánimo, con muchas ganas. Pero todas las señoras que vayan de Faralae, ¿verdad, Olga? ¿Tienen su sitio? Tienen un sitio, sí. Tienen un sitio al principio de la procesión preparado para todas esas mujeres que quieran acompañar al patrón. Este año nos acompaña un grupo importante de mujeres que son de la Asociación de Contralcáncer. Sí. La Asociación de Alcáncer creo que rondan las 20, 20 mujeres vestidas de Faralae que van a estar ahí con nosotros luego Marbella en nuestra procesión que es la del patrón entra todo el mundo, todo el que quiera. Sí. Tiene su sitio. Tenemos que darle mucha alegría mañana, mañana que es el día de San Bernabé. Paco, como siempre, muchas gracias. Nunca nos fallas aquí en feria, así que yo te agradezco de verdad que nos hayas dedicado este ratito, también que hayas venido tan bien acompañado por Antonio y por Olga. Muchísimas gracias. Ahora un paseíto por la feria. Un paseíto por nuestra barra de San Bernabé. Sí, aprovecha, aprovecha. Está en el Parque de los Enamorados, para los antiguos, Avenida del Mar para los más modernos. A la habitación tenemos una barra en la que se come genial. De maravilla. Bueno, pues luego nos pasaremos, cuando acabemos nos pasamos. Yo sé que aquí hay comida y a todas horas, hasta las ocho de la tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo saben, también nos podemos dar un paseíto por la barra de la hermandad de los romeros de San Bernabé. Bueno, a esta hora de la tarde vamos a dar paso a nuestra compañera Bárbara que efectivamente está en la Avenida del Mar y nos está pidiendo paso. Seguro que tiene algo interesante que contarnos. Adelante, Bárbara. Cristina, aquí estoy bailando porque hay música por todos lados. Tú sabes que a mí me encanta bailar y en feria, me gusta más una feria que un tonto lapicero. Y he llegado hasta la barra de la Asociación Cultural Carnavalesca Marbelli que está muy animada. Muchas personas vienen aquí porque la comidita es rica, la música es buena y bueno, por aquí todo el mundo pasa y al pasar pasan bailando que vamos a hacer. Hay que animarse, ¿no? Y tenemos por aquí a Maribel Notario. Maribel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿por qué has elegido la caseta de la Asociación Cultural Carnavalesca? Bueno, primero porque son amigos. Curro es amigo nuestro y lógicamente vamos pasando por todas las que podemos y sobre todo amigos. Ya venimos de tomar algo también en San Bernabé y seguimos ahora a otras. Bueno, los espectadores tienen que saber que cuando hemos llegado aquí se ha bailado una de las mejores sevillanas entre Bárbara y Alonso que deben repetirla, ¿eh? Bueno, a ver si lo pone ahora cuando nos despidamos y bailamos un poquito. Tenemos por aquí también a Manuel Sánchez Requena, presidente de la Federación de Vecino Manolo. Deja la barra, que te gusta una barra más que a mí. Hombre, es que la barra, si no estamos en esta feria tan bonita, en la barra, imagínatelo. Bueno, ¿qué? ¿Qué quieres? Estupendamente. ¿Y tú? Yo de Olé. Muy contento, tenemos una feria que nunca se debió de ir de este entorno. Esperemos que siga este entorno funcionando también, pero falta un poquito de gaseta y algunos asociaciones que se han quedado fuera. Bueno, pues ya vendrán. Es tiempo de vivir, de disfrutar. Sí, pero esperemos que esto funcione un poquito mejor. Venga, pues seguro que si pasa todo... Curro, curro, despacito, como dice la canción, Manolo. Curro, pero ¿cómo no va a venir tú, chiquillo, que eres el presidente de la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí, nuestro curro, Curro Román? ¿Cómo estás? Muy bien, de feria. Te veo de traje corto. Sí, porque la verdad es que hace mucha caro, entonces se va mucho más. El traje de carto cada uno se lo pone como quiere y él se lo ha puesto así. Que sí, que para estar aquí con el calor que hace y la gente, el budicio, lo mejor es venir cómodo. Para aguantar más, para aguantar más. Digo, hay que aguantar aquí hasta que se acabe, hasta ahí ser el último. Yo soy de los que abro y cierro, vamos. Como tiene que ser. Claro, esto es... No me decepcione a mí nunca. No, 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 esto hay que vivirlo a tope. Bueno, teníamos por ahí también a Manuel, Manolo, llámale, mándamelo para acá. Y por aquí están personas que están... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viviendo la feria? ¡Ay, qué carita! Estaba asustada. Bueno, ¿tú qué te has reído? Que ya se ha asustado la pobre. Es que has llegado. Pues muy bien. Llevamos un par de horas y que muy bien de Fuenjirola. Ay, desde Fuenjirola habéis venido. Sí. Muy bien. ¿Qué os parece? Pues muy bien, muy bonito. La verdad que sí, a mí me gusta mucho aquí a donde está este año. Muy bien. Y estáis disfrutando calamarito. Veo que estáis comiendo bien. Sí, sí, de momento sí, la que te he pillado ahí. Ahora mejor, ahora mejor. ¡Hola! Y bueno, habéis venido a disfrutar un día de feria. Sí, sí. Un año de feria. También, también. Me ha sido superdamente. Supongo que visitaréis muchas barras, bailaréis mucho. Ahí está. De eso se trata de divertirse. Sí. Eso, de divertirse. Poquito, poco, despacito primero. Hay que comer y luego ya bailar. Manolo, te he pillado infragante en la feria. ¿Qué tal? Como un ciudadano mar disfrutando de ella. Claro, como tiene que ser, echando... Ahí tiene que haber tiempo de todo para trabajar, para controlar y bueno, también por tachar un ratito de feria con los buenos amigos. Exacto. Bueno, hoy hemos vivido una mañana intensa con el estandarte, con el pendón, con los gigantes y cabezudos. Hay que decir que nos ha grabado Andalucía directo. Exacto, también eso es bueno para la ciudad, esa promoción que nos pueda dar Canal Sur, pues como ya estuvo el día de la inauguración con Andalucía directo, ahora en Andalucía de fiesta, pues eso es bueno para toda la promoción para la ciudad es buena y que la feria se exporta a todo el resto de Andalucía, pues es bueno para toda la ciudad. Pues muchas gracias, sigue disfrutando porque le he interrumpido que es importante disfrutar en la feria que en definitiva es lo que hay que hacer. Vamos a ver, voy a ver si pillo a alguien desprevenido que me encanta. Miguel, ¿cómo estás? Buenas, Bárbara. Tenemos un buen carnavalero, un buen guitarrito y un buen feriante. ¿Qué tal, Bárbara? Pues con la familia hoy el primer día que venimos y contento de disfrutar un poco de la feria de San Bernabé. Hombre, claro, que hay que disfrutarla todo, porque ya te veo con tu mujer, con tu madre, con tu padre, que tu padre se ha marcado unas sevillanas conmigo. No me digas. Me la has perdido. ¿Cuándo yo por la almendra? Me la has perdido. ¿Seguro? Lo veré en tele, lo veré en tele. Tú también de traje corto. Uy, me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo. Bueno, vas de traje corto. Ah, eso sí, eso sí, yo quería que te refería a los rocieros. Rocieros no, queda mucho ganado. Yo sí rociero, pero vestirme de traje sabe que me cuesta mucho. Bueno, pero así estar muy bien, así estar muy bien. Bueno, y esta mujer se ha bailado también. Ale, ale, vaya el ritmo que tiene cuando baila. Hostia, que baila, va vestida estupendamente guapa. Hay que disfrutar la feria, esto se vive una vez al año y hay que disfrutarla. Bueno, una vez al año de San Bernabé, una vez al año de San Pedro, que aquí en Marbella tenemos muchas fiestas. Bueno, vale, vale. La de San Bernabé una vez al año, vale, eso. Y entonces hay que disfrutarla a tope. Bueno, tú estás guapísima, estás hincha a bailar. Igualmente, igualmente. Es que se lleva la sangre, ¿no? La verdad que sí. Bueno, pues que sigas bailando y disfrutando tanto como te he visto esta hora. Muchísimas gracias. Todavía nos queda este día entero y mañana entero. Y también recordarles que esta noche... Y el lunes. Y el lunes, es verdad. Qué fiesta. Y recordarles que esta noche en la caseta oficial del recinto de arriba de la cañada tenemos a José Mercé, que no se puede perder nadie, a José Mercé. Estoy viendo una señora guapa. Tú sí que estás... ¡Qué guapa! Gracias, igualmente. Venimos de Estepona. ¿De Estepona? Tres homos. Mira, qué bien. Una rusa, una de Estepona, ven rusa para acá. Ven rusa para acá, ¿cómo se llama? ¿Tendrá un nombre la chiquilla? Esperanza. Esperanza, ven. Lleva 18 años, pero la Feria de Marbella es que nos encanta. Muy bien, te veo además guapísima, tu flor muy cómoda. O sea, que después os veo, que luego os veo. Muy fresquita, muy fresquita. Y tú te veo mucho, me encanta como transmite la... Muchas gracias. Como transmite la... Esperanza, ven para acá. Ven, no quiere venir, pues voy yo. ¿Quién es Esperanza? Ella, ella. ¿Quién es rusa? Suedosa. Pero llevan mucho tiempo. Ya soy casi española, ya estoy. ¿Quién es casi española? Soy casi española. Tengo mi marido que es español, llevo aquí muchos años y ya estoy encantada. Y más con esto que eres, con esto que eres, me encanta. Muy bien, y te gusta la Feria de Marbella, te gusta el ambiente. La comida y todo, sí, me encanta. Muy bien. Ella es muy española, ya la veo, que es muy española. ¿Y tú de dónde eres? No, ya de aquí, yo voy a San Pedro. ¿En San Pedro? Y tú también, al año de los ferias, de Marbella, de San Pedro. Sí, todas, todas. De todas, ¿no? Bueno, porque lo pasé muy bien, ya que lo pasé muy bien. Gracias. Qué guapa, gracias. Bueno, vamos a ver este rupito. Hola, ¿qué tal andamos por aquí? Bien, disfrutando mucho. Por la familia. Por la familia, con muchas ganas de para estos días, tan bonito. ¿Qué tienes? ¿Mujer? Dios mío, mira. Yo no quiero que de religión. Pero bueno, ¿y cómo lo compartís? A ver, contadme, chicas. Hoy, estamos todos juntos, pero, pero nada, cada fin de semana. ¿Todo fin de semana? ¿O lo repartís? No vamos, claro, lo fin de semana. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, una feria fenomenal, súper, súper. Somos hermanas, como hermanitas, como hermanitas, diferente, ya está en un solo boninillo. Con este calor, las herpesitas estamos bien. O sea, que cada semana le toca a uno. Exactamente. Mi nieta, un marajal. Mira cómo me estoy quedando. Mira cómo me estoy quedando. Eso es, claro, con tres mujeres que tiene el chiquillo, que hay, que tiene. Me estoy quedando sin barriga y sin dinero. Eso es peor, ¿eh? Eso es peor, eso es peor, sí, sí. Bueno, la verdad que, que no te oiga mucha gente, que van a tomar ejemplos. Bueno, que tomen ejemplos. Ay, ay, ay. Por ahí tenemos a Ketty, que está cantando en la feria. Hola, preciosa. Con sus tentaciones, qué nombre más sugerente. Ay, sí, sí. Mira qué tentaciones tiene la muchacha. Bueno, ¿cómo va la feria, cariño? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que de lujo, encantada aquí en esta avenida del mar y muy contenta de estar en mi pueblo, haciendo lo que más me gusta, que es cantar. Desde luego que sí. ¿Cuál es la canción de la feria 2017? Ay, pues, ¿qué vamos a hacer? El Despacito, hija. El Despacito, sí, 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 lo piden. Yo estoy ahí con la de, me enamoré de la de Shakira, pero le va ganando todavía por El Despacito. Madre mía. ¿Cuánto tú crees que durará eso? Hombre, yo creo que de aquí a un par de semanas, la gente ya se aburre del Despacito. Sí, bueno, vamos a ver. Y vamos a tener hasta alergias Despacito. Por Dios, por Dios. Bueno, guapetona, mucha suerte, que lo pasen muy bien. Bueno, que es toda una historia dentro de la música, de las canciones. Y tenemos, mira que de guiris. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿En Noruega? We are from Norway. En Noruega. Mirad que ramillete de bellezas tenemos aquí. Are you in holidays? Yes, we are in holiday. And why Marbella? Because I have a house in Estepona. Están de vacaciones porque ella tiene una casa en Estepona. How long do you have the house in Estepona? Three years. Hace tres años. And what do you think about our feria? Very good, very good. It's your first time in Estepona. It is, yes. Para ella es la primera vez. What do you think about all this? Oh, we enjoy it a lot. Beautiful. Lo están pasando muy bien. Es beautiful. Hola, chicas. Hello. You are from Norway. Yes, I am. Ella también. Todas este ramillete que tengo a mi alrededor son de Noruega. Enjoy the lot of our feria. Yeah, thank you. Enjoy it. Thank you. Lo están pasando muy riquete bien. Bueno, pues, Cristina, volveré de algún rincocillo más de los muchos que hay. Muchas gracias, compañera. Bueno, las cuatro y dos minutitos y hoy estamos ya. Sábado, todavía nos queda el día grande, que será mañana, el día de nuestro patrón, San Bernabé. Pero bueno, lo que llevamos de feria por aquí ha pasado, pues, ya saben, del Ayuntamiento de Marbella, aunque el Ayuntamiento somos todos, pero los diferentes partidos políticos que nos gobiernan, tanto en el gobierno como en la oposición. Todos gobiernan, todos gobiernan. Bueno, pues hoy le toca el turno al Partido Popular y nos han traído, yo no sé, pero yo diría que de lo atractivo del equipo, de lo sé, vamos a decir, Javier García, buenas tardes. Buenas, Cristina. Bienvenido, José Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Yo también. ¿Qué os ha gustado que ya lo haya dicho? Bueno, siempre me gusta a mí que nos diga. Hombre, por favor, por favor, pero lo primero, ¿cómo estáis viviendo la feria? A ver. Bueno, la verdad que como un ciudadano más que le gusta la feria, porque es lo que somos, a mí me encanta la feria, yo soy muy feriante, y no he perdonado un día, con lo cual, disfrutándola con mucha intensidad, y estando con todos los vecinos, y con nuestros amigos, y nuestros familiares. Hoy, por ejemplo, me toca el día de familia, ayer fue con mi peña de amigos, y yo la verdad que lo estamos viendo mucho y muy bien. Bueno, y se ha dado tiempo a dar un paseito por la feria, por las diferentes barras, aún no dicen casetas, que son barras, o sea, por las diferentes barras, la gente os para, os pregunta, oye, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Vosotros qué vais contando? Pues vamos contando que, fundamentalmente, que queremos que la gente se lo pase muy bien, en las distintas barras, en las hermandades, en las peñas, en las asociaciones, y en definitiva, la feria es muy importante para la ciudad, y el hecho de que lo estén celebrando, y que sea una semana grande, nosotros tenemos que estar siempre al lado de los vecinos, y compartiendo con la familia, con los vecinos, y con todos los que nos visitan, yo creo que es una escaparate para la ciudad, y no es momento de criticar, ni es momento de hacer oposición, sino de estar al lado de la gente. Sí, porque además, vosotros venís en calidad, ¿no?, de representarnos al Partido Popular, pero también, evidentemente, como ciudadanos, que vivir la fiesta. Y vamos a empezar por el más fiestero, fiestero, entre comillas, José Eduardo, porque, no, bueno, te gusta que un poquito menos. Oye, tengo que decir que los diferentes concejales que han pasado por aquí, a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, como todo, la viña del Señor, pero José Eduardo, tú desde siempre has vivido muy intensamente la feria. Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, y es algo que lo lleva dentro, que te gusta, y entonces, todos los días, pues, tiene un motivo para salir, y compartir un rato con los amigos. Yo lo que te decía, y tú lo decías, bueno, todos formamos parte del pleno del ayuntamiento, pero no todos gobernamos el ayuntamiento. Yo, lo siento, Javier, no quería hacer política, pero también hay que decirlo. Bueno, pero la oposición... Nosotros no gobernamos, somos la oposición. Está claro que no gobernamos. Los 13 concejales del Partido Popular somos la oposición. Bueno, pero la oposición marca pautas también, ¿no? Se intenta. Claro. Se intenta, pero de luego no hacen poco caso, eso también te lo digo. Pero eso nos quita, para que efectivamente, en la época de feria, pues, se haga un paréntesis, y aquí estemos todos unidos, porque al final la feria es el escaparate de nuestra ciudad, es la semana grande de nuestra ciudad, y yo creo que merece la pena que todos estemos unidos, que todos los partidos políticos, y en eso te doy la razón, nos tomamos una cerveza, o lo que nos apetezca, juntos, y ahí olvidamos colores políticos, y lo que hacemos todos, en pensar en pasarlo bien, y es lo mejor para nuestra ciudad. Bueno, eso es lo que se intenta, da igual que cualquier ciudadano, que a lo mejor tenga algún problemilla que otro y tal, pues siempre se dice, oye, en feria hay que olvidarse un poquito de los problemas, salir y disfrutar. Bueno, José Duarte decía, porque además, él tiene puntos, algunas barras, algunos locales, que es verdad, es que se inade gente, yo te he visto allí, Javier, y dice, yo soy más tranquilito, pero también te gusta la feria, ¿no? Como marbellero, ¿te gustará? Sí, hombre, yo soy marbellero por los cuatro costados, y evidentemente me gusta la feria, y sobre todo compartir, porque tienes que compartir con compañeros, con la familia, con los miembros del resto de los partidos, con la gente, con los vecinos, con las asociaciones, con los colectivos a los que perteneces, por lo tanto, llega un momento que no hay días de la semana para poder atender a todos los que quieren estar, no contigo, sino tú con ellos, y en definitiva, son momentos para disfrutar, y para vivir, y convivir, y dejar un poco aparcados los problemas, porque ya el resto del año tenemos bastantes problemas, tenemos bastantes temas pendientes en la ciudad, como para hacer un paréntesis ahora, y sobre todo disfrutar, y yo creo que eso es lo importante, y además el tiempo que nos acompaña, yo sí quería decir algo que siempre nos olvidamos de ellos, y es aquellos que hacen, son los invisibles que hacen posible la feria, y estamos hablando, para empezar, todo el personal de Retrovisión Marbella, que está ahí, he hecho unos campeones, retransmitiéndola, todos los años, todo el personal, y yo creo que es muy importante, y después me quiero acordar, de los que lo hacen antes, durante, y después, después, a los que le toca recoger, estamos hablando de servicios operativos de obra, limpieza, parques jardines, policía local, protección civil, es decir, día, es decir, tantos colectivos de trabajadores, que lo hacen posible, la policía nacional, sin ellos no sería posible la feria, es decir, nosotros disfrutamos, gracias a vosotros, y yo creo que la... Y te falta una cosa muy importante, la delegación de fiestas, y la verdad... No, no, es que no me has dejado terminar, ha visto mi teta... Está muy bien, está muy bien, yo estoy encantada, que me están teniendo contando... Y finalmente la delegación de fiestas, porque ellos son los que trabajan, durante muchos meses, para que esto sea posible, sin todas estas delegaciones, no es posible, y todos los trabajadores que lo realizan, y por lo tanto, yo de aquí solo quiero decir una cosa, porque de agradecimiento ser bien nacido, es solo una palabra, gracias a todos, por hacer posible, la feria de Marbella, a los trabajadores municipales. Bueno, me gusta que lo digas, efectivamente, para que unos se diviertan, otros tienen que trabajar, y es verdad, que todos los trabajadores, que hacen la preparación, que es tremenda, porque se tiran muchísimo tiempo montando, pero luego ya desmontando, bueno, ni te cuento. José Eduardo, yo quería preguntarte, imagínate que te viene, que te conviertes en anfitrión, en la semana de feria, y te viene alguien, que no conoce Marbella, que no conoce la feria, y en una mañana, tienes que llevarle a tres lugares, o enseñarle tres cosas, fundamentales, para que se lleve una buena idea de la feria. Vaya preguntita. Imagínate, sí, porque muchas veces, te hacen una idea. Yo te diría una cosa, que hice ayer, arrancaría en Santiago, tomándome una tapita, mirando al mar, y luego me daría una vuelta, por la avenida del mar. Si me apetece un pescadito frito, pararía en Miguel Cano, ahí hay un local, por ejemplo, La Lonja, que te lo fríen divinamente. Muy bien. Luego, pues vendría aquí a la Alameda, que está más fresquito, iría por cualquiera de nuestras cofradías, o el Nazareno, o la Pollinica, el Rocío, y lo siento por el resto, pero es que son los tres que más frecuento yo, y te tomaré una cervecita, un rebujito maravilloso. Y luego acabarían el casco antiguo, acabarían el casco antiguo en cualquiera de las casetas privadas, o de los bares, que están poniendo musiquita flamenca, y bailando, y disfrutando, y tomando hasta la cena, y tomando hasta la cena, pues tu copita, o tu cervecita, que es lo que te apetezca. Y bueno, y si te quedan fuerzas, o compromisos con los niños, pues ya te lo llevas al recinto ferial de la noche. Pero yo creo que aconsejo a todo el mundo, transporte público, y quedarse en el centro. Muy bien, buen itinerario. Yo lo acabaría en el concierto de José Mercé esta noche. Javier, no eres menos, hazme tu itinerario. Bueno, mi itinerario... Imagínate que no conoce Marbella, y no sabe esto de la feria de qué va. Bueno, pues si no conoce Marbella, yo lo primero que le daría desde temprano, le daría una vueltecita por nuestro casco antiguo. Muy bien. Un paseo inicialmente, lo sentaría en alguna de las terrazas de nuestra plaza Los Naranjos, que disfrutase, después lo llevaría por la Alameda, por la Avenida del Mar, y después, ¿por qué no? Pues también por nuestro paseo marítimo, porque realmente no tienen niños, los que vienen no tienen niños, por lo tanto, no vamos a ir al recinto ferial, porque hay que utilizar transporte, y lo llevaría por el paseo marítimo. Y además, como la noche es larga, pues lógicamente después cenaríamos en un sitio con encanto de nuestra ciudad. Marbella tiene muchos rincones y en las ferias mucho más para disfrutar. Y por lo tanto, tenemos que enseñarles lo mejor que tenemos. Y para mí, nuestro casco activo, nuestro paseo marítimo, está perfectamente aderezado con el resto de los lugares de la feria. Son mis lugares y por lo tanto, y si ya tuviésemos tiempo y lo llevásemos al embarcadero del Marbella Club, ya sería ya... El remate. El remate, pero eso ya sería el remate. Pero en definitiva, enseñarles Marbella y la cara positiva de nuestra ciudad, que tenemos muchos aspectos positivos. Y sobre todo, acompañado de este tiempo, que es nuestro tesoro. Bueno, no nos olvidamos que Marbella somos todos para aquellos que nos ven a través de internet desde cualquier parte del mundo. Bueno, ahí tienen dos itinerarios, dos propuestas parecidas, pero cada una empieza y acaba en un sitio. Cuando vengan a Marbella, no se olviden, visiten Marbella, porque Marbella la hacemos entre todos, incluso hasta los que vienen a visitarnos. Javier García y José Eduardo, muchas gracias, de verdad, como siempre, por ese paseíto. No se pregunta cómo está la cosa, porque estamos en feria, ¿cómo está la cosa? ¿Queréis alguna primicia? ¿Cómo? No sé si hay alguna primicia, no sé, no... Movidita, está la cosa muy movidita. Bueno. Está la cosa muy movidita. Bueno, y a partir del lunes seguramente nos enteraremos cómo va la historia. Muchas gracias, Cristina, a ti y a todo el equipo por lo bien que lo hacéis y lo venís haciendo durante muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidad a todo el equipo. Gracias a los dos. Bueno, pues ya lo saben, nosotros aquí siempre intentamos abrir las puertas a todo el que viene a visitarnos. Pueden tener una idea de lo que es Marbella, pero si la viven, si la viven y la conocen, seguro que se van a enamorar y van a querer quedarse. Una pausa para publicidad y aquí seguimos, en la Alameda, en feria. ¡Gracias! Bueno, pues ahí ven ustedes el ambiente cuando pasan ya 22 minutos de las 4 de la tarde agradecidos porque está corriendo ahora mismo una brisita y hay que decir que es verdad que el traje de flamenca o el traje de gitana, como ustedes quieran decirlo, se nota, se nota que se lleva, pero afortunadamente estamos teniendo una temperatura magnífica en este sábado 10 de julio. Bueno, pues saben ustedes que mañana, día importantísimo para esta ciudad, es el día de nuestro santo patrón San Bernabé y mañana a las 10 y media de la mañana está prevista la entrega de medallas conmemorativas de la Cruz de Humilladeros que como todos los años se va a hacer en calle Málaga. Bueno, recuerden que este acto está organizado por la Asociación de Vecinos Huerto Porral en colaboración con la Federación de Vecinos Barrios de Marbella. Bueno, pues hoy no ha podido estar con nosotros Cristóbal, pero bueno, muy buena representación, no nos quejamos para nada. Pilar Pedrazuela, muy buenas tardes. Bienvenida. Bueno, hace un rato ha estado tu querido esposo que viene en calidad de hermano mayor de la hermandad de los romeros de San Bernabé y le estaba yo diciendo, digo, bueno, en tu casa esta semana tenéis con vuestras obligaciones familiares, pero tenéis el corazón repartido, tu marido y tú. bueno, mañana a las diez y media un evento muy importante, vamos a recordarle a los espectadores, te cambiamos el micrófono, si te decía Pilar que mañana a las diez y media es la entrega de esas medallas, cuéntanos un poquito, hacer un poquito de historia o refrescar en la memoria a nuestros espectadores. Esta fue una idea que partió del antiguo presidente de Huerto Corral, Melchol, Alarcón, Alarcón, está malo, pobre mío, pero y los que lo han seguido han seguido con esa idea. En su día tuvieron una ayuda gorda, a Paco no le gusta que lo diga, pero yo le digo de Paco, claro, que le ayudó a sacar para adelante el evento. Y luego yo a esas medallas y a lo que le veo desde mi humilde punto de vista, ¿no? Una gran, gran, gran importancia que el darle ese reconocimiento a una persona no parte de ningún partido político, parte de los vecinos, de la gente de a pie. Y cuando lo deciden a quien se la dan es porque le ven que hacen cosas por su pueblo. Así que, a partir de eso para la imagen. Bueno, pues este año esas dos medallas se van a recibir una de ellas va a ser a título póstumo, ¿verdad? A Pablo Raez, hay que decir que su padre, Paco, hemos hablado con él, le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero precisamente hoy hay un concierto en Murcia, creo que sí que es en Murcia, en honor y en homenaje a Pablo, con lo cual no ha podido, me hubiera gustado, pero no puedo de momento repartirme, así que de cualquier forma pues mandamos un saludo muy cariñoso a Paco y a toda la familia. Bueno, otro de los que van a recibir mañana esta medalla y este honor es José Antonio Gómez que es el director de la cadena COPE. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? Bueno, cuando te dicen que este año vas a recibir esta medalla, como muy bien ha explicado Pilar, es un reconocimiento de los vecinos por el buen hacer que se han apagado a ti, José Antonio. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer muchísimo a quien se ha acordado de mi persona porque no solo esa medalla es para mí, creo que es para todo lo que he luchado a lo largo de mi vida, lo que representa el amor por esta tierra y por esta ciudad en todos los aspectos, ¿no? Yo desde los 14 años creo que no he parado ni un instante en hacer algo, lo que sea, si hay que ser presidente de la asociación de vecinos he sido presidente, si hay que hacer un programa de radio se hace un programa de radio o de televisión o lo que haga falta siempre con un con una clara intención de ayudar, de darle lo mejor a Marbella, ¿no? Y bueno, viniendo esto de los vecinos tiene lo que ella acaba de decir un valor más importante, ¿no? Si además coincido con Pablo Raez emocionalmente me toca más, me toca más porque da la gran casualidad, lo he dicho en varias ocasiones, que él y yo nacemos en la misma casa. Esa es una gran coincidencia. Es una gran coincidencia que yo nací en el año, en el 62, en la calle Lobata número 54 y él unos cuantos años después, ¿no? Que ya mi padre vendió esa casa, pero sí me trae los recuerdos de un lugar muy concreto, de un lugar donde yo he vivido en las raíces de mi pueblo, donde yo he notado la Navidad, donde he vivido la Semana Santa. Es que la calle Lobata te transmite muchas cosas y muchos valores y indiscutiblemente esas raíces calaron en mí de tal manera que bueno, que uno está en televisión, fui fundador de esta tele, de las emisoras de Radio X, incluida la cadena COPE, en definitiva he estado en tantas cosas que a mis 55 años parece que he vivido dos veces, porque ha sido mucho y muy intensa la vida, ¿no? Pero bueno, siempre lo he hecho desde una forma creo que altruista, a mí me viene alguien y me dice hace falta una saetera para cantar el Marte Santo y se busca la saetera de donde haga falta para que el Marte Santo, el jueves o el día que sea allí esté esa persona. Además tú has trabajado por Marbella a nivel profesional pero a nivel personal también, ¿no? Le has dedicado muchas horas de tu tiempo también. Sí, no, yo que sé, a mí me viene a la memoria el crear, por ejemplo, la fiesta de fin de año de la Plaza Los Narancos. Fue una idea que tuve yo en su día, yo he colaborado estrechamente con Pepe Pernilla al que felicito por la puerta de este año porque en su comisión de fiesta ya estuve, él me eligió, fíjate lo que son las cosas, fui pregonero de las ferias el año 1985 coincidiendo con el quinto centenario de la toma o reconquista de Marbella y fue por una curiosa casualidad, ¿no? Porque a Pepe se le había olvidado un poco a ver lo del pregón y en última instancia yo había hecho un trabajo que era Marbella tradicional y salí a la palestra a hacer aquel pregón con 23 años, es decir, el pregonero más joven que yo creo que haya dado esta tierra y a partir de ahí bueno, he tenido ocasión de ser, de pregonar la Semana Santa a la que me debo y vivo intensamente. de cualquier evento o acontecimiento de Marbella he tenido la ocasión y la oportunidad ya no solo de transmitirlo en Marbella sino a nivel nacional. Con lo cual, bueno, mi grano de arena siempre está o estará en una tierra que aunque a veces te duele lo que ocurre con ella o te duelen las cosas que ocurren pero como yo dije en un comentario radiofónico por muy madrasta que sea si aunque naciera mil veces mil veces me postraría a tus pies. Bueno, un riquísimo gran anecdotario de toda la vida profesional y personal de José Antonio. Podríamos escribir muchos libros. y grandes charlas podríamos tener. José Antonio y Pilar os voy a preguntar, bueno, mañana es el momento especial que por eso os hemos invitado ha sido la razón pero bueno, queremos aprovechar que estáis aquí. José Antonio, como periodista y como ciudadano de Marbella ¿cómo es la feria de esa feria 2017? ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo te voy a decir la verdad porque yo soy un periodista que dice la verdad y a veces eso no es bueno aunque lo digo solo cuando nos escuchan en Marbella si el programa es a nivel nacional cambio la situación. Creo que la feria de Marbella la tienen que hacer los gente de Marbella los marbelleros la gente tiene que participar que vivir su feria yo la veo un poquito más floja que otros años porque hoy sábado por ejemplo yo creo que tenía que estar aquí tenemos 150.000 habitantes te falta gente aquí hay mucha gente que ha cogido puentes y yo creo que Marbella la hacemos los marbelleros no, no, no solo la feria la semana santa todo yo por ejemplo creo que tenía que haber hoy que tenía que haber corridas de toro y no lo hay porque creo que Marbella ya hacía corridas de toro en la plaza de los naranjos los desfiles de carroza los desfiles de carroza con las reinas y las damas paseándose por el centro pero era una cosa común que no sé porque se perdió yo he pertenecido a la comisión de fiesta de Pepe Pernilla y de Paco Palma desde el año claro años cuando tenía uno 17, 18, 20 años hasta que tú has visto cambiar he visto cambiar la feria en muchos sitios en muchos lugares he retransmitido la feria montones de años más de 30 años y creo que la gente se tiene que dar tiene que ser consciente y tiene que ser real de vivir su feria de participar en su pueblo porque todo el mundo tú eres periodista y yo lo soy viene a quejarse hombre es que pasa esto tal pero a la hora de la verdad quien tenemos que meter el hombro quien tenemos que apostar por nuestro pueblo por nuestra tierra somos nosotros si de nada me vale de que tengamos una feria maravillosa si yo resulta que me voy este fin de semana a no sé dónde hay muchos fines de semana dice José Antonio que le falta gente en una edición de sábado de Marbella dices tú yo he conocido esto que no se podía andar que no se podía andar Pilar estará de acuerdo conmigo momento que no se podía andar además hoy José Antonio que presume siempre decir la verdad Pilar no se queda corta no se queda atrás ni mucho menos Pilar que le falta que le sobra a esta tu feria a mí me encanta la feria de mi es verdad que Marbella somos muchísimos de los 150.000 habitantes como dice José Antonio son de fuera y aunque luego se le viene la boca diciendo yo siento Marbella como si fuera mía no porque cuando llega la feria de tu pueblo te vas pero cuando llega la feria de este pueblo que te está dando la habichuela te vas ¿sabes? vale yo entiendo tú estás en la federación de barrios de Marbella ¿dónde están los barrios de Marbella en la feria? pregunto la poca gente que hay por aquí somos los marbelleros mayoristas es verdad que hay honrosas excepciones de gente de fuera de este pueblo conocido pero yo la mayoría de mucha de la gente que conozco aprovecha estos días el día de la plena vez para ir a comprar el gran tab que aquí es cierto y allí no bueno hablando José Antonio estaba preguntando por la reina y sus damas en este momento están pasando justo por aquí que van guapísimas ahí tenemos a la reina bueno luego hablaremos con ella porque la pobrecita mía que está ingresando en el hospital casado pero bueno ya veo quedaros ahí un poquito vale chicas que tenemos a nuestra reina ¿no te gusta? a mí tampoco ¿tampoco gusta? me parece poco elegante para una ciudad como es Marbella os quiero que decir también un poco que mis niñas tienen una percha que lo que les pongan que las niñas son muy guapas pero las niñas tienen un hospital de muerte pero con piste no me digas que me lo parecen muy sonido a ver que adentrán bueno Pilar para no quedarnos con mal gusto dime algo que te guste de la feria todo muy bien sabe lo mejor lo mejor a mí me gusta de la feria lo primero y principal el acto que ha habido esta mañana cuando se coloca el pendón de esta ciudad no olvidemos el motivo de esta feria es la reconquista o toma de Marbella por don Fernando el católico yo ahora tengo la ocasión de estar en un instituto que se acaba de crear el cultural Fernando el católico como vicepresidente Antonio Díaz Aroca es el presidente mañana vamos a acompañar también a la procesión cívico-religiosa reivindicando un poco la historia que no nos podemos dejar en el olvido o sea realmente tenemos una de las ferias más antiguas de Andalucía o de España más de 500 años de historia de estas fiestas de San Bernabé yo creo que es verdad perdona que te interrumpa que no puede ser que unos pocos se carguen las tradiciones de muchos porque aquí siempre ha habido corrida de toro ya lo he dicho es la primera vez que hay constancia que se celebra San Bernabé corriendo toro y al que no yo recomiendo profundamente a quien no le guste y bueno vaya que obligatorio no es ¿verdad? claro de todas maneras yo creo que es verdad que es motivo de debate como siempre para gustos los colores y es algo que los propios vecinos los diferentes barrios profesionales ciudadanos de a pie que son los que deben tomar esas esas decisiones hay que recordar que mañana a las 10 y media será la entrega de medallas José Antonio lo vas a recibir con todo honor con todo honor me voy a acordar mucho lógicamente de mi padre que ya recibió la Venus de mano del alcalde Alfonso Cañas en un acto también simbólico en un 1980 ha llovido pero recordaré mucho a mi padre porque mi padre fue otro tío de normal que se dejó hizo muchas cosas por la ciudad a su estilo en otras épocas pero me acordaré mucho de él como es natural porque te viene a la memoria muchas cosas y de todos los colaboradores yo soy una persona que le gusta que la gente funcione en torno a equipos o sea los equipos son fundamentales para organizar eventos acontecimientos y llevar adelante proyectos yo creo que Marbella es un magnífico lugar para que seamos conscientes de que lugar tenemos y donde lo queremos llevar siempre a buen puerto yo terminaría diciendo aquello de me dijo una caracola junto a la orilla del mar en blanca y bella mañana que me quería cantar fandangos y bulerías tiento y una soleá tras los remos de una barca que sola en la playa está ole José Antonio muchas gracias por ponernos este puntito de poesía y además eso es un poquito flamenco eso es un fandango un tema que le hice a un amigo un fandango pues José Antonio muchísimas gracias Pilar ha venido en representación de la Federación de Barrios de Marbella y también bueno pues la de vecinos huerto por real que no ha podido acudir pero como ellos colaboran año tras año con este acto así que te agradezco Pilar este ratito me decía Pilar Cristina no he comido todavía las cuatro y media ¿te va bien? bueno por lo menos tiene una ventaja el pantalón de mañana de la procesión ahora Pilar y con permiso de Cristina tenemos que decir una cosa viva Marbella y viva San Bernabé ole viva 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 y viva muchas gracias gracias a los dos de verdad gracias por vuestro ratito bueno vamos a seguir continuamos 25 minutos ya para alcanzar ya las 5 de la tarde nuestra compañera Bárbara nos pide paso desde la Alameda adelante Bárbara Cristina aquí me has pillado bailando un arroz con bacalao con Soraya porque tengo otro cámara estamos en la Hermandad de Romero de San Bernabé donde hay un ambientazo increíble y muchos romeros disfrutando de este día 10 tan importante para los romeros pues tenemos por ejemplo aquí vamos a ver si me puedo hoy como me gusta el cámara que tengo como me gusta Pepe muy buenas buenas tardes romeros como estáis aquí en vuestra caseta de los romeros de San Bernabé estamos chingluchinaguchinga chingluchinaguchinga madre mía los han tenido cortados el aire acondicionado en la caseta de mayores hasta las 3 y media de la tarde eso lo digo para que lo sepa la gente madre mía pero si estamos aquí ahora en la... hemos tenido que abrir las compuertas para que nos entre el aire allí pero aquí que tal está aquí de puta madre ah bueno pues eso es lo que yo que yo quería saber hombre a ver Manolo se ha asustado y se ha ido vení para acá toda la romera Romero Manolo te veo con la cámara me has sacado bailando con un guiri claro que sí tantos años en Puente Romano y ahora es tarde fotógrafo hombre claro y disfrutando de la feria de Marbella aquí con la buena gente y que hay que cantar hay que reírse que eso es muy importante en la vida viva la buena gente viva la buena gente guapa muy contenta en la feria de Marbella como tiene que ser Javi que tal muy bien guapa como está estupendamente muy bien Bárbara que tal todo bien todo estupendamente no lo veo no la ve no me ve no me ve no me ve hay que ver hay que ver hay que ver esto es la feria de Marbella la feria de San Ferraz hola hola has bailado ya mucho o no como un poco como un poco ya está buena si he bailado si he bailado ¿tú crees que yo no vaya a bailar? viva San Ferraz viva San Ferraz cena y a ver tú has escondido pero lleva toda la mañana a esta criatura con un vino que dice que está vivo está vivo está vivo el vino está vivo un ser vivo que el vino es un ser vivo mañana estará muerto mañana estará muerto mañana ya caído mañana ya no va a ser vino antes de que se muera lo bebéis seguro y más de una bueno ¿cómo estáis viviendo nuestra feria? genial esto es una maravilla vamos yo encantadísimo me he enterado hoy que el lunes festivo no lo sabía y me ha sentado fenomenal eso un día más de feria porque ya no te vas no me voy no he contado agones no he contado agones es una maravilla yo estoy encantadísimo yo vuelvo porque lleváis al ladito nuestro llevan recorriendo las estaciones con nosotros donde paramos ahí se paran ellos y vemos por ahí había mucha más gente que se me ha ido escapando ay tú te habías escapado corazón otro romero romero que yo quiero hablar con los romeritos los romeritos de huelva ¿cómo estás corazón? muy bien muchas gracias ¿cómo estás viviendo la feria? muy bien muy bien aquí estamos con la hermandad de también a ver tomarnos un refresquito y una copita hombre como tiene que ser tiene que ser hace mucho calor hay que tomar refresquito ay 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 pues nada muy bien todo muy bien que disfrutéis mucho muchas gracias de lo que es la feria que es una vez al año ay una vez al año y hay que disfrutar por ahí hay quien dice no hace daño no solo no hace daño sino que hace mucho bueno hace mucho bueno exactamente exactamente muy bien vamos a ver por aquí que tenemos también Paco disfrutando con tus romeros a ver dime dime Barbie disfrutando con tus romeros aquí todo hoy tenemos un montón de romeros preparando mira Javi Javi Enrique todos los que andamos por aquí romeros todo el mundo y dentro de la barra también tenemos romeros muy bien como tiene que ser ya nos queda poquito bueno pero nos queda pero nos queda lo mejor nos queda hoy todavía que hoy queda que todo lo importante y mañana es un día importantísimo y gracias a San Bernabé el lunes es fiesta también así que tenemos dos días más ya lo sabéis gracias a San Bernabé viva San Bernabé viva San Bernabé viva San Bernabé pues por aquí seguimos a ver las mujeres las romeras hola que tal hola como está mi tocalla Bárbara pues muy bien hoy está de boda echando de menos la feria está aquí en España en Sevilla que se casa una amiga bueno la madre de Bárbara casado unas compañeras estupendas bueno y como vives tú la feria pues yo regular no soy feriante me gusta mucho para todo el que la disfruta ay pero bueno tú por lo menos vienes te vamos a acompañar mi marido eso sí eso está muy bien hay que acompañarle hasta la muerte sí que es verdad pero no te gusta yo estupendamente muy bien me alegro mucho adiós y esta chica tan guapa con ese pedazo de flor ¿cómo te llamas? Alejandra bueno estás guapísima gracias ¿estás disfrutando mucho de la feria la feria todos los días? solamente hoy solamente he ido hoy ¿por qué? los estudios eso es lo primero los estudios he puesto tu flor tu vestido y a disfrutar de la feria a tope que lo disfrutes guapa bueno vemos mucha gente que van con un letranito aquí a ver esto que es que sois de una excursión no hablo español ¿de dónde vas? ¿de dónde vas? Francia ¿tú parces francesa? bueno son franceses ¿tú parces de Francia? ¿qué parces de Francia? París ¡ay un parisino! guapísimo ¿tú estás en vacaciones? ¿tú estás en vacaciones ¿cuántas horas? yo reparto en tres días cuatro o cinco días ¿qué piensas de nuestra feria? muy impresionante es muy grande es impresionante que es algo grande ¿es la primera vez en Marbella? Marbella ¿me no la dejé? no te digo que es la primera pero no la última ¿no? no ¡amí se bien! diviértete gracias merci beaucoup bueno pues como veréis tenemos iris de todas partes bueno Crisvina como ves ya no me puedo apenas mover de aquí porque es que cada vez llega más gente ay perdona amigo pero volveremos a entrar ¿verdad Cris? ¿habéis descubierto ya a quien tengo de cámara? bueno recogemos recogemos ese beso que nos mandas compañera porque además hay que decir que aunque aquí estamos fresquitos ahí en la Alameda hace un poquito más de calor bueno pues es verdad que hay mucha gente que ha aprovechado estos días para disfrutar y para vivir la feria pero también si nos vamos a la playa hay mucha gente en la playa también es que es lo que tiene que tenemos un muy buen tiempo y Marbella ofrece muchas cosas tenemos la feria y también la playa bueno pues vamos a seguir ya saben que cada día invitamos son nuestros invitados de honor un centro de personas activas han ido pasando por aquí todos los centros y mañana domingo los anfitriones de la caseta que lo recuerdo la casa de nuestros mayores el centro de personas activas está en la plaza del teatro pues allí tienen puesto un evento fantástico tienen su aire acondicionado y están encantados de la vida bueno pues como mañana a los anfitriones es Plaza de Toros hemos querido invitar al rey y al mister de Plaza de Toros vamos a empezar por la señora por María María Gea buenas tardes buenas tardes bienvenida gracias hija bueno que guapa que guapa estás tú con tu corona con mi corona verdad hija cuéntame es la primera vez que te pones una corona sí la primera vez tenía una gana tremenda bueno vamos a ver María es de Málaga sí y llevas en Marbella ¿cuánto tiempo? 37 años ¿cómo llegaste tú a Marbella? pues vine de Suiza con unos señores alemanes que yo trabajaba en Suiza y ellos compraron un chalet en Los Monteros y me dijeron que si me quería venir yo con el mismo trabajo y mi marido de jardinero porque tú vivías en Suiza con ellos sí y dijiste uy que vuelvo otra vez a Marbella pero enseguida encantada de la vida ¿no? bueno y aquí te has quedado ¿no? aquí me quedo pero hay que decir ¿cuántas hijas tienes? yo tengo cuatro y un niño adoptado muy bien tienes cinco entonces cinco ¿y cuántas viven en Suiza? los cuatro ¿vienen los cuatro en Suiza? pero han hecho la escuela en Marbella muy bien y el instituto vale vale y viven en Suiza sí y nos están viendo por la tele por eso bueno pues mandales un saludo a tus hijos un saludo muchísimo a mis niñas a mi yerno y a mis siete nietos madre mía que los quiero con locura y que ya vayan en agosto vienen todos por aquí hombre a ver a la abuela por favor y encima a Marbella todo tiene casa aquí claro bueno pues María ahora vamos a hablar un poquito más contigo pero vamos vamos a conocer al míster del centro de de Plaza de Toros Salvador Piña buenas tardes Salvador buenas tardes buenas tardes bienvenido gracias a ella te voy a preguntar como a María María es la primera vez que lleva corona y tú es la primera vez que llevas guanda también también ¿y qué tal? ¿cómo te la has tomado? muy bien pero estoy un poco disgustado ¿por qué? hombre porque un alcalde si bueno pues algo algo no ha puesto nada nada ¿no se han dado dinerillo? nada nada bueno pero para ser mister salvador con la banda está bien ¿no? la banda nada más ya está oye tengo una curiosidad salvador te apellidas Piña tú no serás familia de Rafael Piña de hoy de San Pedro de San Pedro ah sí soy de San Pedro somos primos primo es decir ¿qué vínculo tenéis? ¿tu padre era? por parte por parte de mi padre y por parte de sus padres vale vale o sea que el apellido Piña hay muchos Piña aquí en Marbella Piña Piña bueno 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 salvador tú eres de Marbella Marbella Marbellero ¿dónde naciste? nací en Málaga en Málaga en Calovalla no en el hospital civil en el hospital civil y llegaste a Marbella ¿con cuántos años? yo tenía meses un mes o sea que tú has vivido aquí toda la vida no en Marbella bueno y ahora contadme un poco porque vosotros vais los dos al centro de Plaza de Toro sí sí y que hacéis normalmente en el centro a ver Salvador aburrido 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 porque queremos ahora no quiere quitar ahora no quiere quitar los domingos cerrados los domingos cierran y tú te queda que no tiene donde ir le vamos a ir bueno pues vamos a pedir a ver hombre que abra los domingos por lo menos baile el domingo no tenéis baile hasta ahora hemos tenido todo pero ahora ha venido una ley que dice que a bailar no no se puede bailar y allí nos ponemos sin de personal y es el único sitio es el único sitio para los mayores para los mayores o sea que os gustaría que hubiera baile y hablamos bailamos nos hinchamos de reír lo pasáis muy bien María como decía Salvador él dice que se aburre un poco pero tú haces algunas actividades sí qué haces a ver yo tengo voy tres veces a la piscina en semana sí hago trabajos manuales muy bien pinto y hago un poco de gimnasia no sí bueno pero eso son actividades que se hacen en el centro que se hacen en el centro y Salvador a ti no te gusta pintar no te gusta manualidades no porque yo no he tenido pescado yo he tenido pescado ¿tú eres pescao? yo he tenido pescado bañonmente uy con Dios me voy yo contigo me tienes que enseñar a pescar sí sí no pesca con la caña ¿no? con la caña con el chandés pero tú pescas todavía sí ¿ve cuándo? al chandés al chandés al anzuelo ah bueno mira yo ya sé uno que me va a enseñar a pescar sí sí he ido contigo a pescar seguro que hacemos una buena he pescado un montón de años bueno María ¿cómo estáis viendo la feria? la feria es muy bonita y la caseta de los mayores es una cosa preciosa que parece eso parece un restaurante pero precioso no no todo muy bien todo muy bien bailar la paella muy buena o sea que muy bonito aquí bailar dos o tres bailes y con mi amiga y todo pero estoy un poquito muy digosa uy madre mía uy madre mía que María está disgusta ¿qué te pasa? que tira mi niña unas ganas de tener una corona para enseñársela a mis nietas y ahora voy y me pone una corona de los chinos de un euro ¿qué me estás contando? aquí está mi niña que te la voy a enseñar pero que está uy madre mira me han dicho dame la corona de los chinos ay esa es la que te querían poner esa es se le cayó el diamante ay madre mía todo el mundo buscando diamantes ay madre mía espérate que me la voy a poner yo a ver chicos que me vea yo en pantalla tú te crees mi niña pero a ver María da el pego el pego pero se le cayó el diamante todo el mundo buscando el diamante y no es solamente el diamante sino que ahora me dice la corona de los chinos a euro y ha dicho tú de eso nada de eso nada esta me la han prestado ¿cómo cambia de un lado a otro? el año pasado se lo dieron a la pepa sí señora pepa pepa furió sí la pasa toro ¿y tú te crees que ahora me llaman la reina de los chinos? oye que yo no valgo una corona después de treinta y cinco años pero cariño mío tú no te enfades por eso trabajando en la plaza de toro sin cobrar más de dos años vamos a ver una cosa ¿quién te han prestado la corona? a pepa esta pepa que le llama pepa la pesca bueno pues tú dile a ver en el centro que le compren una corona como Dios mande como María se merece porque yo me veo aquí mis niños de la plaza de toro que vienen muy reivindicativos ella quiere corona y tú quieres que te den algo hombre hombre por lo menos yo no quiero que me dé dinero pero que te compren una corona esta de los chinos que graciosa ¿tú qué es lo que quieres Salvador? un poquito de dinero que te den un poquito de dinero no quiero nada bueno que te... una corona no hombre tampoco quiero ir para... para los gastos para los gastos pero el señor cuando me puso la corona dijiste tú no, no, no eso que va la reina de los chinos 73 años enferma de cáncer pero está buena ya sí bueno que ya yo pues cariño mío yo te veo muy guapa hija mía yo creo que la corona que te pongan va a estar guapa a ver tus niños desde Suiza te están viendo mi niña y lo que tenéis que hacer es tener alegría de vivir sí pasarlo bien yo estábamos yo estábamos ¿tú lo pasamos bien? muy bien a más yo os veo muy guapo da muy bien de comer en Plaza Toro yo he estado dos años trabajando gratuitos voluntariamente voluntariamente ¿tú ahora estás bien? ahora sí yo mira con la pisteta de goma pero... cariño mío me gusta mucho Salvador quiero aprovechar y mandar un saludito a alguien que te esté viendo desde casa un saludo ¿quieres mandar un saludo a alguien? yo mi amigo Enrique Enrique que está aquí cerca me está escuchando que es un amigo de Urán de Urán de Urán de Urán de Urán que los quiero mucho de Apagatoro que me ayuda a todos y me ha dicho tú pides algo para ti tú pides algo para ti bueno pues a ver si te dan algo oye digo yo una cosa Salvador no te vaya a enfadar si te doy la corona no te vale no yo se lo apuesto ya y todo bueno bueno Salvador que me ha gustado mucho conocerte gracias por por dedicar un ratito aquí a los compañeros aquí a todos los que están en casa mucho ratito bueno que habla con mi primo con mi primo con Piña a ver tu primo uy Rafael y tú le dices mi primo está esperándome por lo menos por lo menos le vamos a pedir a tu primo que te dé algo allí ya está dicho en el centro que me mande algo bueno María cariño mío que me alegro muchas gracias por todo eres preciosa y te digo quiero hacer una foto con ti yo pues mandársela mi niña pero ahora mismo las cuerdas pero yo con la corona bueno pues hacemos una cosa ¿dónde nos vamos? ah bueno claro es que esta mañana ha sido de los gigantes y cabezudos les dejo a ustedes viendo un avance que luego tendremos un programa especial y yo aprovecho con mis niños de plazatoria y me hago una foto ahora yo la corona no me la quito esta mañana voy a dormir con ella vamos a ver lo de los cabezudos vamos a hacernos la foto María muy buenos días un día importantísimo cuando esa reliquia histórica va a ser puesta en el balcón del ayuntamiento hasta mañana por la tarde temprano que tendrá lugar esa procesión cívico bueno sí un pendón de la ciudad un pendón que tiene más de 300 años y bueno lo ponemos a disposición de todos los vecinos justamente 24 horas antes de que hagamos esa procesión cívico religiosa y que el pendón se lleve al lugar en el que hubo ese entendimiento la entrega de la ciudad de los musulmanes a los cristianos en aquel entonces a Felipe el Católico más de 500 años de historia que se celebra año tras año que coincide con el día de San Bernabé el 11 de junio y por lo tanto pues bueno son tradiciones que no debemos perder y pues estamos hoy aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡Gracias! 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 Un día grande, feria de día y por la noche ese magnífico concierto de José Merced que no nos va a mostrar. Exacto, pues hoy continuamos, empezamos el sábado de feria, como ya he dicho, un día especial por la mañana, luego a partir de la una, feria de día en la Alameda y Avenida del Mar, y esta noche en el recinto del auditorio, la gran actuación de José Merced, esperada por muchos. Allí nos veremos. Allí estamos y os esperamos a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 La mujer de Cáceres! ¡Gracias! T been a Cáceres, pero yo soy de Talavera! Tónde está enUSTRES, desde Ronda! ¡ podcast! Tiene el de Cáceres te de aquí al lago! ¡Gracias! Tiene Cáceres mi mujer... Unión bomberos걸 efe y que он alqu I de Holodazo.... ¡Gracias! E está con la amiga... Estefan Om time y asthma por el barril llover, Dio Mío!... Estefan. metiendo esto que es una fuma una cachisma esto no esto no perjudica nada yo nunca le he probado un cigarro quiere probar usted yo no yo no si me alficio me ahogo y no puedo seguir es como un cigarro nomás pero si yo no yo tampoco y esta cosa preciosísima que hay aquí quién es cómo te llaman mi amor what's your name what is your name Lila ah how old are you great 3 4 4 4 añitos you are a beautiful girl she is beautiful thank you so much we are from Morocco de Marruecos and do you live here no con vacaciones tres niños mi marido no se ha perdido con todos los maridos vale gracias guapa thank you very much chicas que tal estupendamente si nos estamos pasando super bien muy bien muy bien el marido que ha encontrado el marido que me está diciendo que ha encontrado el marido estupendamente todo muy bien bailando bebiendo vamos a buscar los malacay ahora super bien super bien es que esto es lo mejor que hay la feria de marbella por supuestísimo que sí claro que digáis lo contrario claro que guapa viene hija gracias está del madrid está del madrid hoy yo soy el blanco y yo también yo también la feria de marbella que estamos fenomenal por tu vuelta estupenda estupenda la de marbella la mejor que hay que no pase olímpicamente a deporte hombre claro me encanta hacer deporte muy guapa ella muy guapa pasándolo bien y en la feria esto lo mejor que hay en marbella y ustedes bien estupendamente no nos ve hay más ambiente que otros años vamos que queremos que vengan todos los de baile para acá no me he enterado de nada pero bueno a ver la mujer no eso no ay dios mío que no que me que yo con eso me coloco dónde está miguel aquí miguel muy buenas tardes buenas tardes que tal como estamos un año más visitándote otro año más y que nos parte desde luego cómo está yendo la feria en los jartibles muy bien está viendo muy bien y se con este uno el dueño de la caseta soy yo pero ha dicho que no quería hablar no ha dicho nada no ha dicho nada vente para acá hay que ver bueno cuéntame cómo está yendo muy bien la verdad que muy encantado y súper bien muy anima a la gente mucha gente joven fíjate está animada hasta la que lleva la cámara uy la cámara que se me va a poner pero voy a tener que probar no se ven y eso que tiene dentro a ver cuéntame eso tiene tabaco sin nicotina porque no se puede poner nicotina ella lo ha dicho y tú sabes tu agüita debajo y a fumar muy bien bueno estáis yendo bien os quedan dos días el día grande el día de san bernabé y hoy también será grande me imagino bueno está siendo porque mira la cantidad de gente que hay aquí gente calor pero estos todos hacen todo el apaño vale la verdad que sí me alegro mucho de verlo igualmente a ver venga cristina voy a hacer un intento y lo voy a probar pero bárbara que está fumando hija mía pero si tú no fumas madre mía cómo va a acabar esta feria querida bárbara madre mía bueno vamos a seguir vamos a continuar estamos ya en la recta final las cinco y nueve minutitos y vamos a seguir invitamos a todos los partidos políticos que conforman el ayuntamiento de marbella y hoy han querido estar con nosotros de costa del sol si pueden tenemos a lolo a lolo gonzález muy buenas tardes o manuel gonzález bienvenido y también la compañía tania o caña que en este con la tania bienvenida consejera de igualdad y feminismo a ver yo lo primero porque me ha dicho me ha dicho lolo me dice cristina no te quites la corona que estaba que te queda muy bien digo yo pues si eres republicano que tiene algún problema oye como son nuestros mayores eh que vienen y te cuentan su vida y ya está pero que son hay que normalizar también hay que normalizarlo bueno dejamos la corona pero me la llevo a casa eh bueno lolo que tal está habiendo la feria este año bien bien se ve que está bastante animada y que la gente está llegando un poquito más tarde a lo mejor de lo habitual pero se ve buen ambiente ¿no? que es lo importante en un en una feria ¿no? que haya buen ambiente la feria de nuestro pueblo tú eres feriante o sea decir a lo largo de tu vida tu vida profesional y tu vida personal eras de los que tenías una escapadita a la feria todos los días de vez en cuando o ni la pisabas no no a mí siempre me gusta venir a la feria no todos los días porque tampoco se puede todos los días pero si un par de días mínimo de feria hay que hay que echar claro porque estás con los amigos eh tiene un ratito para bailar para tomar unas copillas con familiares y amigos y es interesante bueno Tania es sanpedreña y a ella le gusta también la feria de San Pedro por supuesto y la de Marbella también un paseíto ¿no Tania? por supuesto por eso bueno ayer estuvimos aquí de hecho y bueno y hoy también estamos aquí o sea que sí bueno tú sabes que siempre se habla siempre que hay un evento así de donde hay pues mucha aglomeración que hay mucha gente siempre uno se plantea que se podría mejorar que se podría cambiar Marbella tiene una tradición que es esta feria y una feria que siempre ha sido familiar ¿no? un poco punto de encuentro se ha buscado diferentes ubicaciones entendemos siempre buscando lo mejor ¿no? a veces con más o menos acierto pero esta feria como está planteada Lolo tú como ciudadano de Marbella ¿la ves bien? ¿cambiarías cosas? ¿qué se podría mejorar? yo soy partidario de los recintos feriales estables ¿no? porque bueno consigues que haya una conjunción de feria de día con feria de noche queda todo más concentrado en un en un lugar determinado para la diversión de de todas las personas y yo apuesto más por eso ¿no? por recinto ferial por un recinto ferial claro pero esa es la panacea y lo que todos los años oímos ¿no? cuando hay una feria un recinto ferial estable la parte positiva es que se supone que es un sitio aparte donde no molestas a nadie y donde luego se le puede dar muchos usos el resto del año efectivamente y la parte la parte más negativa es el pastizal que cuesta cuesta mucho dinero bueno cuesta dinero tenemos experiencia en poblaciones cercanas y da buen resultado porque incluso lo que son casetas se convierten en en el recinto estable de peñas asociaciones y bueno aquí tenemos el problema siempre de la especulación de los terrenos ¿no? que a lo mejor es lo más lo más complicado pero por lo que vemos de experiencia en otros lugares parece que es la la solución más razonable como bien has comentado porque también quitan molestias a a los vecinos que siempre la tienen cerca claro los que viven alrededor y Tania tú como que cambiarías que modificarías o que dejarías yo por ejemplo lo que es la feria de día desde luego la dejo aquí en el centro a mí me gusta más yo creo que es verdad que es molesto pero son x días solamente entonces hacerlo así como está hecho aquí la verdad a mí me parece bien y la de noche yo opino como como Lolo vaya que de día de ser en un recinto ferial lo voy a ocuparlo no dejarlo y durante todo el año se podría ocupar con otras actividades entonces lo veo bien así de esta manera bueno Tania lleva vinculada en la política bueno en Costa del Sol si puede desde que empezó desde que nació desde que surgió este partido una pregunta que os hago a los dos tú como deportista que has subido varios estos ocho miles que es más difícil hacer política o hacer un ocho mil y a Tania que es más difícil hacer política o ser espectadora de la política para mí por supuesto hacer política está claro una vez que está dentro uno se da cuenta también lo difícil que es todo ¿no? si lo más complicado hacer un ocho mil es más fácil que hacer política yo personalmente creo que sí que estar en la política involucrarte es muy complicado ¿no? porque luego también tienes que asumir que se tienen que tomar decisiones que no van a agradar a todo el mundo y cuando vas con buena fe intentas hacerlo lo mejor posible para que la mayor parte de la ciudadanía salga beneficiada ¿no? y eso es muy complicado es muy complicado ¿hay demasiada burocracia? hay mucha burocracia sobre todo en la gestión pública hay demasiada burocracia y eso lo convierte todo en que sea muy lento y ahora que vivimos en la era de la inmediatez eso frena mucho y crea mucho descontento y desconfianza por parte de la ciudadanía en la clase política bueno vosotros reunís siempre ¿verdad? con vuestros afiliados y simpatizantes y debatís muchos temas habláis hacéis eso que se llama que dicen esa tormenta de ideas ¿no? sentáis a ver qué dice uno cómo se puede hacer y es verdad que gente tiene muchas ganas de participar activamente en la vida social y cultural ¿no? en diferentes aspectos de la ciudad pero no es fácil acercarse a la política no es fácil ¿no? y eso lo que nosotros llamamos la asamblea lo vemos hay situaciones en las que la gente no se acerca pues porque tienen miedo tienen miedo a que los identifiquen con una formación política y los señales ¿no? y los señales ¿no? cuando bueno vivimos en un estado democrático en el que cualquier persona puede venir y opinar y nosotros en ese sentido queremos ser bastante transversales las puertas están abiertas para cualquier persona de cualquier ideología que quiera hacer una propuesta que sea interesante y sobre todo también que sea viable ¿no? Dania ¿cómo te acercaste a la política y qué tal ese balance de esos primeros tres años metida en política? bueno la verdad que no es fácil hay que reconocerlo pero bueno yo también como estoy en un área que me encanta que es el tema de la igualdad del feminismo entonces me encuentro un poquito más a gusto sí porque controla muy bien el tema oye ¿cómo lo ves? ¿aprobamos, suspendemos aquí en Marbella? bueno a ver se puede hacer mejor ¿todo es mejorable? sí todo todo es mejorable de hecho ahora nosotros hemos se dispuso una moción que bueno ha salido aprobada por unanimidad que ha sido el tema de las ferias y bueno además que llevo la camiseta que la hemos hecho a ver véndemelo ¿qué pone? ¿en feria? no es no por unas fiestas libres de agresiones sexistas o sea bueno ayer salimos todos con las camisetas y la verdad que tuvo la gente respondió muy bien al contrario nos pedían camisetas o sea que yo creo que es una cosa que se puede hacer en todas las ferias del municipio tenemos muchas y bueno pues que haya un protocolo que se pueda ayudar que siempre pasa algo lo que pasa que lo tenemos callado como siempre la mujer callamos mucho en este tema y yo creo que hay que visibilizarlo habría que también hacer participar a las personas y que estemos todas ahí o sea que y además que como tú decías eso la igualdad es de tanto de hombres como de mujeres los hombres tienen que saber que no es no y la mujer tiene que saber decir no también ¿no? Exacto también es que eso es un poco es trabajo aquí de toda la sociedad todos cada uno en su parte bueno pues vosotros a ver hoy es sábado mañana es el día de San Bernabé vais a participar el día de San Bernabé algunos preguntan pues si están vais a ir no vais a ir a ver ¿soy Ciudadanos de Marbella? si si estaremos en la feria pues como todos los días estaremos en la feria porque portaremos el mañana domingo porque el lunes tenemos trabajo político que hacer y nos perderemos el último día de feria pero bueno si el día de San Bernabé que es el día grande digamos de la feria pues estaremos sobre todo en la feria de día que es la que más nos gusta me gusta más ¿no? a mí me gusta más personalmente es muy divertida pues Tania y Lolo muchas gracias por este ratito que disfrutéis de vuestra feria la feria que hacemos entre todos y bueno me gustaría seguir hablando de otros temas con vosotros pero bueno no es el sitio así que os tomaremos un cafelito y charlaremos sobre todas esas cosas muchas gracias de verdad gracias a vosotros bueno pues cosa de estas si puede también ha estado con nosotros en esta feria nos vamos a ir a donde ah claro es verdad ayer tuvimos el concierto de Fran Terrell y Funambulistas fue en el auditorio en la feria de noche la cañada 3 bueno pues ahí estuvieron nuestras cámaras vamos a recordar cómo fue ese concierto es que corra el tiempo más de lo normal y se lleve lo bueno que te da la vida oh, 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 oh antes de dejar de sonreír mucho antes que alguien decida vivir tu vida por ti déjate llevar sin miedo a imaginar déjate llevar en pareja verdad y si viene el fin del mundo nos ponemos a bailar déjate llevar este minuto 1 la vida es un segundo tic tac la, 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 la la, 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 la la, 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 la antes que tu tesoro se lo trague el mar antes que tu mirada deje de vigar oh, 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 oh oh, 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 oh oh antes que el universo pare de girar Y olvidemos el alma en cualquier lugar Oh, 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 oh Antes de dejar de sonreír Mucho antes que alguien decida vivir Tu vida por ti Déjate llevar Sin miedo a imaginar Déjate llevar Que el mar es la verdad Y si viene el fin del mundo Nos ponemos a bailar Déjate llevar Desde el minuto uno la vida Es un segundo chichar Solte las cosas que más me pesaban Brinde por verlas desaparecer Dejé la gravedad mientras flotabas Ya pensaremos lo que hacer Por si al final todo se acaba Lo sé Será solo un momento y después Tendremos que inventarnos qué hacer Con tanta duda Tal vez Tal vez No quede más remedio que arder Convertir en humo La fe Que nos desnuda Calderé Calderé Las ganas de que me besaran Uno de los conciertos Fran Terrer y fundambulistas En la noche Hoy hay que recordar Que hoy a las 11 Tenemos el concierto gratuito De José Mercé Yo me he dicho que voy a poner la corona Y yo me voy a mi casa con la corona Voy a dormir con ella No pasa nada Bueno yo me tengo que despedir Por lo menos de este set de entrevistas Pero tenemos que hacerlo Como siempre nos gusta hacer Rodeado de gente Así que Bárbara va a ser una noche Un día más La encargada Uy es que yo me he puesto la corona Y me he quedado tonta La encargada de despedir el programa Mañana volvemos Estaremos aquí Mañana domingo A las 4 de la tarde Ahora les dejo con Bárbara Querida Bárbara Te toca cerrar hoy Esta edición de sábado Hasta luego Cuando vas andando Cristina por la feria Te vas encontrando Muchas caras amigas Caras conocidas Disfrutando la feria No hemos encontrado Paco García Que venía a estar con su hija Pero ahora Disfrutando Pues como un ciudadano más Paco buenas tardes Buenas tardes Bárbara Pues encantada Mira Hoy disfrutando A título personal De lo que es nuestra feria Indudablemente Pasándolo muy bien Y sobre todo Cuando es la compañía familiar Y todo esto Es un día de De satisfacción Por el ambientazo Y por lo bien Que nos estamos pasando De lo que sí Pero yo supongo Que tú también irás Con ojo crítico Porque una feria Mira que es sucia Y tú como concejal De limpieza Estás diciendo No veas tú Cómo van dejando esto Indudablemente Tú vas Vas Como digo A nivel personal Pero con el ojo Avisor De tus obligaciones Y sobre todo Para que la garantía De limpieza En nuestra feria Sea total De todas formas La satisfacción es buena Porque estamos dando Un buen servicio Estamos contando Con la colaboración De los ciudadanos Y los operarios Nos lo transmiten Que cuando ellos Se ponen a trabajar La gente Le están ayudando Están colaborando Y sobre todo Con el Tú echas una visual La cantidad de personas Que pasaron hoy Por el recinto ferial Y podemos decir Que está impoluto ¡Gracias!